Buenos días chicos, vamos a comenzar las explicaciones ahí donde nos quedamos en clase. Si os acordáis, en clase vimos lo que eran los musgos y los helechos, eso lo vamos a dejar por visto. Vamos a seguir viendo las plantas con flores. Sé que ya habéis hecho actividades sobre esto, pero creo que con los vídeos os va a quedar mucho más claro y así enfianzamos los conceptos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar las diapositivas que vimos en clase, ¿vale? Que es la misma información que la que tenéis en los libros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenéis alguna duda, consultéis el libro, porque igual está redactado de otra forma que os ayude a comprenderlo. Si aún así tenéis dudas, lo que tenéis que hacer es mandarme un mensaje, ¿vale? Entonces, vamos a empezar las explicaciones. Para ello, tenéis la información en la pantalla y yo además con esta herramienta lo que voy a hacer es ir destacando alguna parte, ¿vale? Comenzamos. Las plantas con flores. Lo primero que vamos a hacer es pensar en un árbol, ¿vale? Un árbol típico, por ejemplo, el manzano. ¿Para qué? Para ver sus características. Si pensáis en el manzano, este tiene unas raíces con las que absorben el agua y las sales minerales, un tallo que lo ancla al suelo y además comunica la raíz con las hojas y las hojas que lo que hacen es recibir la luz del sol, ¿vale? Recoger los gases y producir a través de la fotosíntesis su materia orgánica, es decir, su comida, ¿vale? Además, si pensáis en el manzano, en el árbol, que queráis, todos ellos tienen la flor, ¿vale? La flor tiene una función dentro de los árboles y no, el árbol no tendría flores, ¿vale? Y es que es el órgano reproductor, es decir, que gracias a las flores se producen los gametos, es decir, si hablamos de gametos hablamos de reproducción sexual, esto ya lo domináis porque lo hemos visto en muchos temas hasta hoy, ¿vale? Y entonces, si tenemos unos gametos, ¿vale? Va a haber una fecundación, un gameto masculino se unirá con un gameto femenino, se fecundará y dará lugar a un cigoto. Este cigoto, ¿vale? Va a estar protegido dentro de una semilla, es decir, ¿qué es la semilla? La semilla es la protección del cigoto, ¿vale? Es una estructura que evita que se seque y que se muera el pobre cigoto. Si después plantamos esta semilla, ¿vale? Crecerá una nueva plantita. ¿Cuándo crecerá? Cuando tenga unas buenas condiciones de agua, luz y esté protegida dentro del suelo, ¿vale? Vamos a seguir con la clasificación de las plantas con flores. Esto ya os digo que lo hemos visto un poquito en las actividades que os mandé, pero así enfiazamos los conceptos, ¿vale? Hay dos tipos de plantas con flores, las ginospermas y las angiospermas. Entiendo que son dos nombres difíciles, sí, vienen de latín y entonces es un poco complicado, pero bueno, no los tenemos que aprender, ¿vale? Las ginospermas son aquellas flores como los pinos, ¿vale? Que no tienen, que tienen flores pero que no son vistosas. ¿A qué me refiero con vistosas? Pues por ejemplo, a que no tienen pétalos y a que no son muy grandes. ¿Vale? Si os fijáis, si pensáis en un pino, a que no os viene a la mente sus flores. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitas, muy pequeñitas hablo de que no llegarán al centímetro, ¿vale? Y además no tienen pétalos de colores como esta de aquí, ¿vale? Entonces al no tener pétalos de colores, ¿vale? Pues no son vistosas, no llaman a la vista, ¿vale? A eso me refiero con poco vistosas. Y luego tienen unas semillas que no están encerradas en un fruto, ¿vale? ¿A qué llamo fruto? Pues a lo que se come, las manzanas, las ciruelas, las cerezas, ¿vale? Es decir, que los pinos, esa semilla no está encerrada en una parte carnosa, ¿vale? Sino que están libres, ¿vale? Por ejemplo, los piñones. Los piñones son las semillas de los pinos, pero no están encerradas en un fruto, ¿vale? Entonces, esas son las gimnospermas. Vamos a pensar ahora en las angiospermas. Las angiospermas tienen las características contrarias. Es decir, que si hemos dicho que las gimnospermas tienen flores poco vistosas, las angiospermas tienen flores vistosas. Es decir, que van a tener pétalos de colores, la rosa, los tulipanes, ¿vale? Aquí en la imagen tenéis una mandolia, que son unas flores muy grandes, que pueden llegar a medir 10 centímetros de tamaño. Es decir, completamente al contrario que las gimnospermas, ¿vale? Vistosas, grandes, bonitas, llamativas, ¿vale? Y luego tienen una semilla encerrada en un fruto, ¿vale? Si pensáis en una manzana, en el centro de la manzana está la semilla. Que no se come porque está duro y no está bueno, ¿vale? Pero dentro está la semilla protegida por toda la carne de la manzana, ¿vale? Si plantásemos esa manzana en unas buenas condiciones de humedad y temperatura, después crecería un manzano. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ver las características de las gimnospermas. Ya las hemos adelantado, pero vamos a comentarlas un poquito más, ¿vale? Hemos dicho flores poco llamativas, es decir, sin pétalos de colores, agrupadas en conos. Esto es nuevo. Estas flores no están dispersas en el pino, sino que están agrupadas en unas estructuras que se llaman conos. ¿Por qué se llaman conos? Porque tienen forma triangular. Si os fijáis en la imagen, tienen forma triangular, ¿vale? Por eso se le llaman conos. Y luego estas semillas después van a generar una estructura que se llama piña, que es lo que todos conocemos, las piñas de los pinos, ¿vale? Pues dentro de estas piñas van a estar las semillas, ¿vale? Generalmente estos árboles suelen ser perenes, es decir, no se le caen las hojas en invierno, pero es una generalidad. Hay algunas excepciones, ¿vale? Si pensáis en los pinos, no se le caen las hojas en invierno. Cedros, abetos, cipreses, exactamente igual. Las abinas, los... Las abinas... Sí, las abinas... Vale. Vamos a ver ahora ejemplos de especies que son ginospermas, ¿vale? Hay muchas más, aquí hay unas cuantas. Por ejemplo, aquí tenéis los abetos. El abeto, una característica que tiene es su típica forma triangular, ¿vale? Si veis aquí, tiene su típica forma triangular, ¿vale? Y tiene una serie de piñas, ¿vale? ¿Veis? Ahí dentro estaría la semilla. Otro ejemplo sería el gingo. El gingo ya hemos hablado de él en clase. Una característica que tiene es su hoja con forma de abanico, ¿vale? Es súper característica, solo él la tiene así, ¿vale? Y además es una de las excepciones. ¿Veis que está amarillo? Es decir, que pierde sus hojas en invierno. En la adhesa hay un gingo, ¿vale? En la entrada, ya hemos hablado de él en clase. Un gingo hembra y un gingo macho, ¿vale? Otro ejemplo son los cedros, que tienen un puerte llorón, ¿vale? Es decir, que tienen las hojas como el sauce de llorón, que se caen hacia abajo, ¿vale? Si os fijáis, las hojas del cedro se parecen mucho a las de los pinos, es decir, están en punta. Se llaman este tipo de hojas acículas. Los cipreses son los típicos árboles que se colocan en los cementerios, ¿vale? Nuestra actividad de hoy es buscar por qué se colocan en los cementerios. Y con esto, chicos, vamos a acabar. En el siguiente capítulo veremos las características de las angiospermas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!